Es a la tarde y después todas las ferias que hay, estamos ahí presentes. ¿Y en redes sociales? Mariela Accesorios. Mariela Accesorios. ¿Tú estás en Facebook? También estoy como Mariela Accesorios. ¿A Instagram? Mariela Accesorios. Todo como Mariela Accesorios. Está muy bien. ¿Y ahí le pueden hacer encargue? Y ahí me pueden hacer encargue si no lo tengo en stock. Y yo se los pido con una semana de anticipación los tengo yo. Bueno, clásico que este fin de semana colisionaron esta feria con la del Bolsón, ¿no? Sí, sí, ese es el tema. Pero bueno, mañana tenemos en Jorge Newberry, en Patagones, en la cancha de básquet. ¿A partir de qué hora? A partir de las 15 hasta las 19 horas. Para los chicos de básquet, para hacer el... Está muy bien. Bueno, entonces lo promocionamos. Gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. A ver, vamos acá. Que no se... Hola.